hola cómo están cómo les va bienvenidos a conversaciones a legua un ciclo dedicado a conversar sobre el folclore sobre la percusión y hoy tenemos una invitada de lujo una artista inmensa realmente más uno por ahí lo va tomando la dimensión con el paso del tiempo está esta artista que está hace tantos años esté compartiendo su canto su sonido con nosotros hoy tenemos el gusto de compartir con marian farías gómez que muy generosamente ha aceptado a participar de este ciclo así que bueno súper súper este contento y de compartir con ella voy a agregarla vamos a invitarla a marian hola 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 cómo estás cómo te va marian bien acá mirándote a medias y mirándome a medias toca toca una parte de la pantalla no más sí tal cual cómo estás cómo estás muy bien bien muy bien muy bien acá encerrada como todo el mundo pero bien este planeando cosas para cuando podamos hacerlas porque la verdad que ahora estamos muy limitados los estudios yo estoy con ganas de grabar un disco dos en realidad y generalmente grabo guión y guión tiene dos estudios pero el chico no se puede usar porque chico hay que usar el grande es complejo pero bueno nada bien todo bien todo bien que que andas con ganas de grabar vamos a empezar por el final que en qué andabas con con qué ganas andas de grabar que voy a grabar un disco de folclore obviamente voy a grabar dos discos uno de folclore que no te voy a decir qué es porque es una sorpresa y porque además no 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 cuento más mis ideas mis proyectos con nombre y apellido porque ya una vez pasa hace mucho tiempo me robaron una idea genial y dije nunca más voy a decir antes lo que voy a hacer pero es de folclore y después voy a grabar otro de tango y boleros ah que bueno había grabado alguna vez boleros no nunca nunca pero para mí el bolero es folclore de américa latina totalmente si te pones a analizar que desde méxico para abajo incluido brasil con la bossa nova que es medio bolero hay boleros en todos lados en todos los países entonces es como que nos representa como continente latinoamericano y además de chica era lo que más me gustaba mariano qué bolero así recordás de chica que que te haya enamorado júrame un bolero que nadie entendía yo tenía 14 15 años y me gustaba ese bolero que es terriblemente dramático no para que le guste una chica de 15 años 14 y fue lo primero que aprendí a tocar el primer bolero que aprendí a tocar en la guitarra y siempre me gustó siempre me gustó me gusta me gusta mucho el bolero me gustaba mucho lucho gatica raúl yo moreno era me gustó siempre el bolero bueno no era común que mis 14 años me gustara eso y yo pienso me trato de situarme en tu infancia nada es común no es una cosa increíble yo pensaba en qué momento hubo un momento donde vos dijiste voy a comenzar con la música no debe haber sido imagino un traspaso de la niñez al escenario pienso yo sin sin conocerlo en realidad fue no no fue una idea mía ni 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 era mi intención ser cantante yo cantaba porque en casa éramos eran todos músicos porque los fines de semana en casa era las visitas eran que se llamaron ariornedo gallo cambie lima quintana hugo díaz adolfo ábalos ariel ramírez atahualpa y entonces la música era lo de todos los días en casa nunca se apagó un tocadiscos o la radio porque los chicos estuvieran durmiendo todos tocábamos algún instrumento porque la música era protagonista en casa se había todo tipo de música folclore música clásica jazz boleros este yo toqué la guitarra porque todos yo me acuerdo que aprendí a tocar la guitarra mirándolos a mis hermanos y poniendo los dedos como los ponían ellos y el bomba me enseñó a tocarlos mario armado gallo por ejemplo eso te quería eso te quería preguntar porque yo tengo este recuerdo tuyo de cuando yo te conocía arriba un escenario no digo en mi niñez ver a una mujer cantando rodeada de hombres era muy poco común y ver a una mujer tocando el bombo como lo tocas vos menos común todavía entonces cómo aprendiste a tocar el bombo como vos pensaste en la posibilidad de que una mujer podía ocupar ese rol porque convengamos que no era algo habitual en realidad yo toque el bombo desde muy chiquita que creo que toque el bombo antes de de tocar la guitarra porque mi papá era santiagueño entonces el bombo era el instrumento más presente no el bombo y el piano y la guitarra pero el que tuvo la idea fue chango yo en los huancas no tocaba los bombos cuando me hice solista no tocaba los bombos y cuando estábamos en el exilio los dos chango estaba en francia y yo en españa en madrid él en parís y yo en madrid un día me llamó por teléfono y me dijo tengo ganas de comer comida de hogar y yo le dije venite a españa estábamos peleando por cosas familiares estábamos peleando era esas peleas de hermanos que son peleas momentáneas y nada más y le dije venite a casa fue y le digo porque no te quedas volvé a andar francia volvé con todas tus cosas le digo y quedate acá en españa que acá tenemos mucho laburo yo trabajé yo empecé a trabajar los 15 días de llegar y bueno me dijo al tiempo volvió y claro chango tocaba la guitarra como los dioses entonces me dice bueno vos vas a tocar el bombo que yo no tengo bombo yo tengo uno me dijo y le pidió prestado uno a la mujer de alterio tita alterio la mujer directora alterio y armó un pie y me dijo bueno practica con los dos vos digo cómo voy a tocar yo nunca toqué con dos bombos bueno vos practica y me inventé mi propio sistema para tocar el bombo que es muy personal que es lo que le gusta a todos ustedes y y a partir de ahí las mujeres empezaron a a unirse a tocar el bombo en diferentes grupos y ese tipo de cosas pero no no hay ninguna magia particular es que yo canto y lo que hago es acompañarme con el bombo a mí me parece viste que hay muchos la gran mayoría incluido chango que tocan que tocan muy bien chango tocaba muy bien todos todos en mi familia tocan bien pero tocan todo el tiempo le dan más importancia a la música que a la canción a la letra al texto en mi caso vos imagínate volvé a lo que te dije al comienzo que me gustó a los 14 años un bolero con esa letra tan dramática este la importancia que yo siempre le di al texto a la palabra a cada una de las palabras entonces lo que yo empecé a hacer es acompañarme y hacía los repiques hago los repiques en los silencios y jamás ni en una samba ni en una cueca ni en una chacarera en la primera parte cuando empieza la canción jamás toco la en la primera copla toco el bombo la arranco en la segunda porque presento la canción esas son las cosas diferentes que además toco bien queda mal que no digas pero no pero esa es una manera fácil de escribirla como que le pegás a la pelota de abajo yo te visto primero capaz que vos no 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 te diste cuenta en el momento que eso sucedió pero a mí yo lo observo a la distancia plantarte en el escenario a tocar el bombo yo me acuerdo de cuestionamientos hacia el rol de la mujer en el 80 en el 70 y todo es la impronta y el sonido que tenés y plantarte con los dos con los con el set de bombos legüero también no era algo común digamos no 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 fui la primera eso sí fue pero eso fue todo idea de chango realmente fue de chango al principio me armó eran dos bombos con un rototón tenía varias cosas dos platillos y de a poco le fui sacando porque me fui cansando de tanta cosa no de tocar sino de ver tanto y ahora toco solo con dos bombos y a veces pongo el platillo este pero me gusta jugar yo creo esto nos lo enseñaron nuestros padres no uno cuando hace música tiene que disfrutarla y nos decían como cuando era chico y jugaba a mis hermanos cuando jugaban al fútbol y jugabas al fútbol o cuando vos jugabas algo que te gustaba mucho tenés que sentirlo con placer y eso es lo que hago a mí me gusta tocar el bombo me gusta el sonido del bombo para mí es el sonido de la tierra es esa cosa que de la tierra argentina africana o de donde fuere porque no nos olvidemos que el bombo su origen es africano por donde busques pero es esa cosa siento algo muy especial con el sonido del bombo lo disfruto más que tocar la guitarra por ejemplo y tenías algún referente decir me gusta como toca este tipo o esta mina o vos fuiste como construyendo tu sonido y tu forma de no lo construí yo nunca conocí una mujer que tocará el bombo casi yo tampoco antes de verte a vos no no y hombres los que me enseñaron cosas fundamentales fueron mario arnedo gallo que es era un pianista y bombista genial y vitillo ábalos me enseñan de chica no cuando pero no para cuando yo me decidía tocar los bombos sino cuando tocaba en casa que estaban ellos cuál era el sonido fundamental por ejemplo esto muy técnico que el último golpe siempre tiene que ser en el parche que no hay que abusar con los aros que es lo que hace la mayoría que no hay que hacer mal laborí malaba 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 con el bombo sino que hay que acariciar lo que el sonido tiene que ser suave fuerte en el momento que deba ser pero nunca estridente todo eso me lo enseñaron ellos pero después me fue saliendo a mí tiene que ver con lo que diga la canción no entendés una chacarera según lo que diga la letra también no qué sé yo no te puedo explicar muy bien te lo podría explicar si estuviéramos juntos y yo te mostraría cantando lo que hago con el bombo y te diría vez sacaría esto pero muchas veces además soy zurda tocando el bombo muchas veces me han pedido que enseñe y tendría que enseñarlo enfrentado porque si el otro no es zurdo se va a volver loco pero no sé no es lo que más me gusta además de cantar me gusta tanto como cantar tocar los bombos tanto como cantar bien marian cuando cuando vos entraste a los huancahuá sí qué qué pensaste porque digo era algo para la época revolucionario las formas de los arreglos los arreglos los arreglos vocales cantar de esa de esa manera una mujer rodeada de hombres pero a su vez como con una figura central que pensaste fue bravo porque yo no te repito no no mi idea no era ser cantante yo quería ser médica y si en serio y estaba en santiago en la casa de mis tíos en la casa de una tía mía y preparándome para venir a buenos aires y dar el examen y anotarme para dar el examen ingreso de medicina y se fue hernán figueroa de los huancas sí y chango empezó a probar voces y voces y nada no no había caso no no le gustaba a nadie y coco del franco que era uno de los huancas le dijo y la nena pues a mí me decían nena él tenía en ese momento tenía 18 años en chango dijo en chango dijo nada pero si ella quiere ser médica además le gusta cantar boleros dijo chango pero bueno un día suena el teléfono en la casa de mis tíos y me dicen te llaman de buenos aires me asusté porque en esa época que te llamaron de buenos aires era porque pasaba algo raro y atiendo y escucho una voz de una mujer a la que yo idolatraba que era la madrina artística de los huancas que era blackie paloma efron una de las más grandes productoras de espectáculos musicales televisión y teatro que hubo y además una pianista cantaba jazz y muy bien y me lo dijo y le dije pero no paloma yo no quiero cantar yo quiero ser médica y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos y ahí me mató no pudiste decir que no no pude decir que no entonces chango fue a buscarme a santiago bajé a buenos aires y me arrinconaron en un lugar de una peña que tenían mis padres mis padres de los huancas blackie y bueno y dije que si no no fue y bueno nada era raro pero a mí me gustan los desafíos blackie me dijo mirá que es bravo esto porque vas a reemplazar al más lindo de los huancas al líder viste que ahora les dicen líder que a la primera voz el público de los huancas era absolutamente femenino la gran mayoría y te van a matar los periodistas entonces yo le dije bueno este eso miedo no me da también me sentía más segura porque tenía dos hermanos míos en el conjunto entonces bueno el público femenino me aceptó automáticamente si los folcloristas me combatieron bastante hasta que se dieron cuenta que era el cohete que yo no me iba a dar por vencida además no era la primera mujer sabes quién y no sé que no me puedo acordar el nombre del conjunto sabes quién cantaba con en un conjunto salteño con patricio jiménez y chacho chenique los que después fueron el dúo salteño amelita baltar quinteto sombras me acabo de acordar el nombre del grupo quinteto sombras y era sonaban lindo no nada a googlear después de terminar la charla y cantaban sonaban lindo sonaban lindo pero no tuvieron no trascendieron de hecho después los chicos hicieron el maravilloso dúo salteño pero yo fui la primera en un grupo de mucho nombre con los huangas tenían contratos muy importantes cuando se fue Hernán de hecho yo debuté el día de mi cumpleaños cuando cumplí a 19 en el teatro del círculo de Rosario y eran los huangas y Atahualpa Yupanque o sea fue todo un debut muy fuerte este para romper el hielo ¿no? sí pero también Atahualpa como era amigo de mis padres iba a casa era como estar en familia no yo era muy chica todavía era muy inocente no pero atrás de eso salimos a una gran gira por todo el litoral y después nos fuimos con los huangas a Estados Unidos Venezuela Ecuador Perú Chile Chile y fue fue largo fue yo era muy chica no estaba acostumbrada a ese tipo de vida ¿no? a dormir en hoteles estar arriba de un avión todo el tiempo pero con mucho éxito la verdad que tuvimos un éxito impresionante las críticas en Estados Unidos fueron en realidad todo eso se lo debemos se lo debemos a chango porque los huangaguas sin chango no hubieran sido los huangaguas Mariano y yo te hago una pregunta porque vos me dijiste me gustaba cantar boleros cuando era chica me gustaba cantar bueno pero vos no habías tenido una formación digamos formal ¿no? sobre el canto vos habías aprendido a cantar de escuchar de copiar y un grupo vocal requiere bueno cuando entré a los huangas lo primero que hice me llevaron mis viejos a un primero a un otorrino laringólogo para que viera mi garganta y mis cuerdas que estaban perfectas y segundo una profesora de canto a estudiar que era mi primera María Contreras que era la mujer de Ramón Contreras un barítono español que estaba en el Teatro Colón maravilloso que ella tenía la escuela rusa que para mí es la mejor escuela de canto la rusa ¿no? no es tan bobo como las otras y me acuerdo para los que no somos cantantes ¿qué sería la escuela rusa? hay tres escuelas hay tres escuelas en el canto mundial una es la italiana la otra es la alemana y la otra es la rusa la rusa es como más popular la italiana y la alemana son más ópera ópera la rusa es como más con más fuerza más dura más para el canto popular ellos cantan yo estuve hice una gira muy larga por Rusia ya hace mucho tiempo este y todos cantan es impresionante y bueno empecé con ella no porque supiera que era de la escuela rusa sino porque es la única que no te a ver a mí no me gustan no me gustan para mí los que quieran hacerlo eso que que eso es muy lírico a mí me gusta más el canto natural y eso es lo que tiene la escuela rusa el canto natural con técnica obviamente la técnica como respiras como colocas la voz como cuando tenés que respirar de diafragma o de pecho todo eso es lo mismo todos te enseñan lo mismo pero colocar la voz es diferente por eso tengo la edad que tengo y tengo la voz intacta recién estaba escuchando eso hace un rato estaba escuchando el disco de tangos tuyo y digo del último al primero la voz no no cambia digo cómo puede ser que una persona no le cambie la voz va modificándose a lo largo de los años eso habla bueno de tu técnica y de que también te cuidas mucho ¿no? me cuido no fumo no qué sé yo no trasnocho demasiado voy a tomo clases hago ejercicios en realidad no es que tome clases con Magdalena León ahora siempre y hago ejercicio de respiración todos los días antes de dormirme en la cama y a la mañana cuando me levanto los ejercicios de respiración y colocar la voz nunca empiezo a hablar sin haber hecho ejercicios de respiración qué sé yo pero es habitual así como te lavas los dientes claro para mí es sí Mariam ahí bueno entraste a los huancahuá empezaste a formarte formalmente como cantante yo vi que tuviste alguna experiencia con los nocheros de Anta ¿no? hiciste algún trabajo hicimos un espectáculo con Armando Tejada Gómez César Isela los nocheros de Anta El Indio Apachaca una actriz que se llama Marta Serra y yo en el año 77 no 67 perdón yo era no puedo decir no puedo usar el pasado era muy amiga de Armando y de César también por supuesto y un día nos propone Armando armar un espectáculo que se llamó Resurrección y Canto de la Copla Armando decía en los textos que eran todos de él y cantábamos César bueno el indio César los nocheros cantábamos juntos empezamos hicimos todo nosotros alquilamos el lugar no teníamos un mango ¿eh? ¿en qué lugar? en la calle Talcahuano entre Corrientes y Sarmiento se llamaba Folclore 67 justamente era un subsuelo y armamos todo hasta el escenario me acuerdo que clavamos con Chinche una cosa negra un paño negro alrededor de la tarimita que era una tarima improvisada bueno tuvimos un éxito impresionante las colas daban vuelta por Corrientes nos fue muy bien de hecho después lo presentamos con Armando y Chango y otro chico que estaba en España en Madrid con Carlos Berlanga y fue una experiencia maravillosa porque éramos todos amigos entonces muy jóvenes todos y muy amigos entonces disfrutábamos mucho y cuando veíamos que nos iba bien y que que no nos habíamos equivocado más nos gustaba ¿no? eran amigos y eran músicos y músicas excepcionales también ¿no? porque todo que vos estás nombrando son músicos que han sido referentes de todos los que venimos atrás tratando de aprender ¿no? si yo no haría nunca nada con un músico alguien o respete como músico porque respeto fundamentalmente la música y me han convocado la tentación ¿no? la tentación digo a veces y sí y sí no por ahí alguna vez lo he hecho no voy a decir con quién por una cuestión de amistad claro ¿cómo te voy a decir que no? pienso ¿cómo voy a decirle que no? si somos amigos ¿no? Mariano ahora que vos decís que hicieron espectáculos juntos con otros artistas veo a lo largo de tu carrera que si bien tenés actividad de todos músicos y música de conciertos y demás esta cuestión del espectáculo en el teatro ¿no? de haber hecho Si tengo que elegir con Teresa Parodi haber hecho Cantando haber hecho Así Somos este formato de espectáculo que bueno no todos los artistas ni todas las artistas lo hacen ¿hay algo a vos que te lleve a presentarlo de esa manera que te interese ¿qué hay en juego ahí? ¿qué es lo que te motiva? Primero soy de una familia de músicos estoy acostumbrada a hacer todo en grupo siempre segundo entré cantando en un grupo vocal mi vida a mí me encanta compartir me gusta trabajar en equipo y si tengo amigas artistas a las que admiro además por ejemplo Teresa y yo somos como hermanas ¿no? por ejemplo ¿ahora sabés cómo llegué a hacer eso? Teresa me había pedido mil veces que hiciéramos algo juntas y yo era en momentos que el folclore era protagonista en la música argentina y bueno bueno le decía yo ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer un día estoy en Mar del Plata haciendo yo unos conciertos y la voy a ver a ella un día libre mío a Villa Victoria y salimos de ahí nos fuimos a comer con ella y dos amigas mías y qué sé yo y me dice cuándo vamos a hacer algo juntas y mis dos amigas son faláticas de ella entonces le dije bueno te prometo que cuando llego a Buenos Aires te llamo y arreglamos de hacer algo juntas cuando yo llego a Buenos Aires y un día que diluviaba no llovía la llamo por teléfono y le digo hola ¿cuándo querés que nos reunamos? me dijo tendría que llover para que me llames y ahí empezó y con Julia lo mismo somos muy amigas muy amigas con Marilina no he hecho espectáculos pero he participado en muchos de sus espectáculos porque me gusta mucho Marilina mucho creo que que tiene una manera de decir además de los temas hermosos que compone tiene una manera de decir me gusta mucho con Magdalena León también también hicimos un espectáculo con Magdalena generalmente con mujeres nos llevamos muy bien es algo que noto como a lo largo de tu trayectoria la cuestión de trabajar en grupo de esto de armar un espectáculo y siempre también con mujeres dando el espacio o compartiendo de igual a igual con otras mujeres que me parece que eso abre más todavía el panorama sobre todo que hasta hace muy poco tiempo inclusive hoy en día porque vos ves un festival de folclore y si hay una mujer por noche es mucho y eso que hay una ley una ley de cupo totalmente pero bueno realmente que no se cumple vos esto esta cuestión ¿la tuviste presente a lo largo de tu carrera o no o no lo fuiste notando o nunca a vos te costó la cuestión de gente no a mí no me costó nada no te olvides yo entré en el conjunto más famoso de la Argentina en ese momento después salgo de ahí grabo mi primer disco como solista y vendo un montón después me convocan para hacer una gira por por los países bueno por Italia España y Miami y después los países socialistas un espectáculo que estaba Mercedes la primera parte la hacía Mercedes de la gira en la segunda la hacía yo estaban los trovadores era siempre fue con gente muy importante nunca me costó yo siempre digo soy una privilegiada después vuelvo y a los 70 me convoca Almada y Garrido que eran los productores de Tres Mujeres para el Show porque Amelita se iba de gira con Astor y me piden que reemplace a Amelita porque Amelita cantaba folclore en Tres Mujeres para el Show no cantaba tangos ah mirá y era Susana que cantaba tangos Amelita que cantaba folclore y Mariquena Monti que cantaba música internacional y este vos vejate con quién con Susana y Mariquena después quedo fija y Naya Guevara la reemplaza a Susana cuando Susana tiene una operación de urgencia después hacemos el mismo espectáculo en Mar del Plata con Chabuca Granda o sea no sé a mí no me costó la verdad que no me costó no me costó ahora nos cuesta a todos porque la música lamentablemente está en un camino para mí errado pero bueno un camino más comercial ¿no? claro que bueno el otro día hablábamos con Teresa y decíamos lo que nosotros hacemos a los productores ¿no? al público lo consideran como algo viejo que ya no que no somos viejas no nosotras sino lo que proponemos pero no porque cuando lo hacemos nos va muy bien entonces pero bueno la cosa no viene de parte de los productores el público no se olvida el público está siempre totalmente pero bueno vos si bien a vos no te costó sos consciente de esta realidad laboral de la falta de presencia de género femenino en el trabajo ¿no? sí pero vos sabés que ahí no tienen la culpa los productores lamentablemente el otro día ahora estamos con pandemia ¿no? pero antes de la pandemia me lo comentaba un amigo que vende artistas y qué sé yo que cuando sale la ley del cupo va a un no me acuerdo un lugar de Río Negro que hacían un festival un lugar en un pueblo chico y le dice al intendente porque lo organiza el municipio bueno tenemos que tener un cupo del 30% de mujeres aunque sean músicas aunque no canten una música y el intendente le dijo no porque acá a la gente no le gusta que haya mujeres en el escenario entonces ¿cómo vas contra eso? tendrías al ahí o no sé quién o en buen estado una persona en cada lugar donde se hace un espectáculo es muy complejo que eso se ponga en práctica pero cada vez aparecen más mujeres así que no les va a quedar más remedio ¿sabes que me estoy me estoy acordando mientras conversamos vos después de grabar tu primer disco solista hiciste esta gira que me acabas de nombrar claro sí y de hecho yo no lo no lo vi acá el primer disco solista me enteré en Moscú que había salido el disco y después cuando pasamos para este lado de la cortina porque era en la época del comunismo allá alguien no me acuerdo de golpe vino uno de los de la agencia que nos había llevado una agencia de acá y me lo dio yo no lo había visto en Buenos Aires todavía lo vi allá vos sabés que hace como hace como 20 años compartí varias veces trabajando con Martín Zabalúa y él me hablaba mucho de vos él me hablaba y si fue tocamos mucho tiempo armamos una banda con Martín Jorge Vázquez Mario que ahora está en actor no muy bien mi hermano Bongo el más chico y a Martín me acuerdo él era tanguero es tanguero es tanguero y entonces yo antes de los ensayos lo traía media hora antes para que aprendiera el ritmo de la chacarera bien porque es difícil en la guitarra lo aprendió porque yo cuando toqué con él que lo volví loco lo volví loco le decía dale toca no Martín eso no el dedo para arriba pero nada si es muy buen guitarrista además somos muy amigas lo quiero mucho mucho una gran persona Marían bueno no sé qué trabajo no hiciste en el arte y entre esas cosas trabajaste con Dolina sí hicimos lo que me costó el amor de Laura que en el disco en el disco lo había hecho Mercedes lo que hice yo y estaban los Huanca Guillermo Fernández Julia Senco una chica que no me acuerdo el nombre que después fue pareja de Dolina Marcelo San Juan Marcelo San Juan hacía la parte que había hecho Serrate en el disco y los Huanca la parte que habían hecho yo bueno no me acuerdo y me gustó fue muy linda fue una experiencia diferente porque yo no estaba nunca parada yo era la pitoniza y aparecía en un carro fue muy linda ah los Huanca reemplazaron Le Luthier hicieron lo que Le Luthier había hecho en el disco ahí está fue muy lindo hicimos nos fue muy muy bien lo hicimos en el Teatro Avenida hicimos un ciclo después lo hicimos en el Argentino de La Plata después lo hicimos en Villa Gesell era un espectáculo caro no no por los nombres que sí eran pesados sino por la escenografía y mucha gente mucha gente porque había un montón de personajes y bailarines y actores pero fue muy lindo eso sí 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 fue algo eso me llamó él me llamó Dolina Dolina me llamó un día y yo dije joder le gusta porque viste que él es raro es un personaje raro pero bueno él era muy amigo de mi hermano Pedro Pedro cuando él tenía el programa en el canal 7 en el viejo canal 7 Pedro le musicalizaba todos los programas con los huanca o con otros artistas eran muy muy amigos y vos hiciste radio con con el chango también hicieron un programa junto hicimos sí contra flor al resto se llamaba lo mismo que después se llamó un disco que hicimos un espectáculo que terminó un disco que hicimos con Manolo Juárez el disco era un dibujo me parece la tapa si no recuerdo claro porque el disco es un dibujo de chango porque hay un tema que se llama el yutito que yuto quiere decir sin cola en quechua yutito es un pájaro chico una perdiz chiquita que viste que la perdiz no tiene cola y en el disco en el espectáculo perdón en mi familia hay un un tema que viene desde la época de mis abuelos paternos que tenían una finca en Loreto en Santiago del Estero que se llamaba el Vinalar donde todas las tardes un peón que tenían que era un nativo se sentaba en la orqueta un tal y cantaba un tema de autor anónimo en quechua que se llamaba el yutito que dice perdiz cuál es tu destino todo en quechua y que pasó de generación en generación de hecho mis sobrinos ahora también lo cantan entonces en una parte del espectáculo Chango decía un texto que había escrito mi madre que se llamaba aquel indio y después cantaba decía la letra en castellano y después en quechua y en la tapa del disco dice Chango Farías Gómez artistas invitados Marían Farías Gómez Manolo Juárez porque nosotros no quisimos firmar contrato con Philips ni Manolo ni yo entonces el disco era como que fuera de Chango cosa que no nos importó ahí está Marilina también diciendo un texto en ese disco y fue un espectáculo muy lindo y un disco creo que uno de los mejores discos de nuestra carrera también con Manolo con Manolo y Chango si salía mal ya es si era para pegarse un tiro hay una anécdota una anécdota lo estábamos haciendo Mar del Plata empezamos haciéndolo un día a la semana terminamos haciéndolo de miércoles a domingo y los lunes y martes por el interior y después hicimos una temporada Mar del Plata y estábamos Atahualpa había vuelto venido de París y había estaba dando un recital en Mar del Plata temprano nosotros estábamos en un lugar a la noche tarde y nos anuncian que iba Atahualpa entonces la mayoría del repertorio eran temas de Atahualpa que los destrozamos con los arreglos duraban cinco minutos más o menos y Manolo y yo cuando estaba Atahualpa Papaleo que era el representante Irma Roy que era la mujer de Papaleo y cuatro o cinco periodistas sentados en la primera fila entonces terminamos de cantar nos vamos al camarín dejamos las cosas a saludar al viejo subimos Manolo y yo temblábamos porque Chango como era un irreverente no le importaba nada y Atahualpa a mí me abrazó porque me quería mucho porque me conocía de muy chiquita y entonces los mira a los periodistas y yo dije chau sonamos y dice yo no sé que tienen los Farías Gómez que cuando uno cree que se están yendo para cualquier lado ponen la dosis justa de condimento de la ensalada y se hizo todo respiraron otra vez sí te juro Criollita santiagueña duraba cinco minutos por lo menos decíamos Chango y Manolo eran muy locos en los arreglos pero hay hay anécdotas hermosas la verdad Marían y yo veo a lo largo de toda la cantidad de discos que vos hiciste una búsqueda ¿no? siempre de crecer de crecimiento individual de una sonoridad actual ¿a vos te preocupaba por esto que me decís ¿no? ¿te preocupaba como la mirada de los folcloristas tradicionales vos buscando o vos fuiste ¿cómo fuiste siguiendo esa intuición? porque es verdad que el Chango por ahí y mismo vos hacen arreglos fuera de lo común pero lo esencial siempre está siempre está la esencia del folclore nunca se pierde y por eso nunca no en realidad nunca tuve problemas con los folcloristas por esas cosas primero que los tradicionalistas de verdad hablemos Adolfo Ábalos Atahualpa Chupanqui viste los de verdad al contrario nos incentivaban para que para que nunca perdiéramos la esencia pero que fuéramos nosotros mismos era imposible siendo jóvenes de la época de los Beatles de los Rolling Stones ¿me entendés? de hacer la música como como la hacía Andrés Chazarreta pero sí tener presente sobre todo porque la música que hacíamos nosotros o hacemos es más la del noroeste ¿no? que mantuviéramos siempre la esencia el sabor y lo que nunca debía faltar era el bombo y la guitarra aunque pusiéramos tanto que Chango llegó a armar una batería con bombos con parches de bombo con parches de cuero una batería una batería sí para que sonara como bombo porque teníamos un espectáculo durante mucho tiempo tocamos juntos y él yo ahí sí ya tocaba el bombo acá en la Argentina y él tocaba la batería cuando yo tocaba la guitarra en algunos temas más las canciones testimoniales la que tocaba la guitarra era yo porque era más guerrera en esto de lo testimonial pero la batería tenía las posibilidades que te da la batería de técnica rítmica pero con sonido de bombo y nosotros lo que nunca o sea Chango cuando lo último que hace los amigos de Chango siempre había un bombo y una guitarra porque si no no sonaba no sonaba no sonaba Argentina no sonaba la tierra no había que perder nunca el respeto por la tierra esto nos lo metieron en la cabeza como te dije antes nuestros viejos y Atahualpa y Adolfo y Mario y bueno y es lo que porque nosotros a ver nunca cantamos para medrar desde el oficio del cantor no o sea por supuesto que vivimos de esto y que queremos ganar y que queremos que nos paguen todo lo que quieras pero nunca lo hicimos por dinero de hecho a mí me cerraron las puertas las grabadoras al poco tiempo de volver del exilio que grabé un disco y me fue muy muy bien me piden que grabe otro en RCA en aquella época eran diferentes ellos y yo voy con Chango y los arreglos con 12 temas no, no, no me dijeron vos elegís 6 queremos que grabes estos otros 6 que no eran feos pero eran de Javier Alberto Plaza se llama un cantante chileno bueno eran temas de ese chico que no eran de folclore eran canciones melódicas y yo lo miré y le dije no son lindos los temas pero no tienen nada que ver entonces me dijeron bueno entonces no grabás bueno dije yo mi representante fue en las otras en los otros sellos y todos decían que no claro de hecho hoy son dos solos los sellos que hay en la Argentina que son Universal y Sony y me enojé y dije así bueno no grabó en ningún lado y esperé muchos años hasta que produje los discos yo los produzco yo los edita Aqua pero los produzco yo grabo lo que se me canta a mí y si les gusta bien y si no también no no mira cuando fui a España cuando me fui al exilio amigos míos que vivían allá hacía mucho tiempo músicos en España existía solo Ispavox llevaron mis discos para ver si podía grabar yo y te aclaro yo soy fanática de Serrat fanática a los tipos les encantó y me proponen hacer un disco todo con canciones de Serrat y yo los miré y les dije no si yo estoy acá porque me tuve que ir de mi país por cantar lo que canto voy a cantar lo que cante siempre todos me decían que estaba loca pero esa es la única forma de respetar lo que haces totalmente yo creo que pasa por ahí Mariam y vos vos me contaste bueno a los 18 años ya arrancaste con todo y giras y todo un espectáculo atrás del otro sin parar como una carrera muy vertiginosa y después hubo un parate grande con respecto a la producción que pasó algo puntual es lo que te acabo de contar tuve 23 años sin grabar por este tema por eso que te acabo de contar hasta que un día dije ahora voy a grabar y los voy a joder a todos y el disco se vendió una barbaridad los dos el de folclore y el de tango pero el disco es el único documento que uno puede dejar y esos artistas que te graban 3-4 discos en un año uno no llega a desarrollar un repertorio o sea si lo haces hay muchos cantores cantantes que no voy a decir los nombres porque los quiero y los respeto y cantan bien que nosotros los que ya somos grandes los vimos en ellos a los que podían así como nosotros tuvimos como referentes a los que hablaste antes vos antes a Atahualpa a todos estos ya somos como referentes de los pibes bueno y decíamos uy que suerte mira que bien canta este pibe uy mira que bien canta esta piba uy que y de golpe las grabadoras les empezaron a decir lo que me decían a mí que yo dije que no y se convirtieron en cualquier cosa menos en cantantes folclores aunque estén en los festivales folclóricos porque vieron empezaron a componer no es fácil componer este no compone vos porque vas a ganar más plata viste esa cosa son muy jóvenes los tientan y no tienen atrás el respaldo que si teníamos nosotros de esa admiración tan grande por por Armando por por esta gente que era más grande que nosotros o por Atahualpa mismo pero bueno cantan fenómenos no los estoy criticando como cantores pero mira por ejemplo los nocheros los nocheros a ellos si los nombro porque me gustan mucho cuando cantan folclore me encantan claro este y venían desde mucho tiempo atrás cantando folclore y no 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 trascendían más que en aquella región y de golpe empezaron a cantar esos bolerazos hermosos pero como si fueran folclore este es el problema yo si digo voy a grabar boleros voy a decir que son boleros ¿me entendés? pero bueno tal vez soy de más ahí volviste con con el disco este para ir a buscarte y y este último disco de tangos en homenaje en homenaje a tu madre es ese disco no en realidad terminó siendo un homenaje a mi madre pero en el 2015 15 sí en el 2013 habíamos hecho con Mavi Díaz y la Folkis una gira por España y nos fue muy bien y nos propusieron hacer otra en el 2015 teníamos toda armada la gira por España con Mavi y la Folkis y ¿era un espectáculo juntas? ¿o vos hacías tu parte? no, no hacíamos cada uno su parte y además hacíamos cosas juntas de hecho a mí me acompañaban las Folkis yo tocaba los bombos y Teresa era ministra de Cultura en ese momento y me dice gordita era justo en el mes de julio y nosotros empezábamos en España el 12 de julio entonces me dice ¿no tenés ganas? ¿por qué no le propones a Mavi y vayan ¿no tienen ganas de ir a Milán a la Expo Milán justo para el 9 de julio? 9 y 10 cantarían ahí allá en Italia hay muchos exiliados de la época del proceso y del 2001 y bueno le consulto a Mavi y me dice sí, dale, bárbaro arreglamos lo de los pasajes porque era complejo pues estábamos ahí ¿eh? y fuimos ah, y ahí Teresa me dice como yo en las reuniones siempre cantaba boleros y tangos me dice gorda ¿por qué no no agregás dos o tres tanguitos? bueno dije yo y puse Cafetín de Buenos Aires pedacito de cielo y me acobardó la sólida con dos extraños y gustaron más que la chacarilla lloraban los argentinos italianizados sobre todo con Cafetín de Buenos Aires y cuando vamos a España dos días le digo mami yo voy a meter los tangos en el recital sí, dale me dijo dos metos gustaron mucho y cuando me estoy yendo como viví cinco años ahí quería ir a ver a mis amigos se me acerca Juan Pietranera un músico argentino muy bueno que tiene un grupo de tango allá pero que además es el director musical de Rafael me dice te quiero producir un disco de tangos yo lo miré y dije otro que dice que te quiero producir bueno le digo pero me estoy yendo no, no pero mirá que voy el mes que viene voy a Buenos Aires y te llamo bueno pedíle mi teléfono a Mavi le dije y me fui me llamó vino a Buenos Aires me llamó y cuando estábamos nos juntamos obviamente y cuando estábamos buscando las tonalidades de los temas en Cafetín de Buenos Aires justo me acordé de lo último que me dijo mi vieja porque nueve días después murió con la voz muy chiquitita mamá era porteña me dijo nena vos tendrías que cantar tangos y mamá había muerto en el 2003 y te estoy hablando del 2015 entonces yo dije que la madre con sus mandatos desde donde está después de haber dicho tiene que grabar un disco de tango se hizo efectivo el mandato y yo le digo a Juan siempre que fue el ángel que mandó ella para que yo grabe el disco de tango por eso lo hice en homenaje a ella pero no nació como homenaje a ella nació no porque a mí me gustan los tangos y el tango folclore eso no lo dijo que no me lo discuta nadie porque el noroeste tiene la música la chacarera la vidala la baguala la zamba la chaya Mendoza tiene la cueca y las tonadas va cuyo las cuecas y las tonadas el litoral tiene todo lo que tiene y que tiene Buenos Aires el tango el tango la mola por eso además Gardel y Nelly Omar que es mi ídola ¿cómo se llamaban? cantores criollos yo soy una cantora criolla decían y Gardel lo mismo así que bueno nada y por eso me dio el gusto voy a hacer otro con boleros que bueno la verdad que está hermoso el disco el disco de tango todos tus discos son muy lindos pero el de tango no deja de sorprenderme el repertorio es muy redondo me parece un disco muy parejo muy bien logrado y muy actual con un repertorio muy variado está hermoso el disco gracias me gusta lo elegí yo el repertorio todo y y yo temblaba con los tangueros porque viste yo no soy una cantante típica tanguera soy diferente yo canto de otra manera le doy mucha mucha importancia a las palabras que es lo que hablamos desde el principio eso quería decirte está todo muy dicho y eso es muy lindo me parece en el tango no solo estirar vocales sino porque es un texto son textos filosóficos generalmente con mucha importancia con una carga muy grande y además que poetas que poetas los que escribían esos eran poetazos también y vos sabés que me aceptaron muy bien salvo uno que otro un día no importa si Néstor yo lo quiero mucho Néstor Fabián coincidimos en un lugar y yo canté con la orquesta de tango de Avellaneda y entonces canté varios y entre ellos Tinta Roja entonces le digo y Néstor te gustó si si todo muy lindo pero Tinta Roja claro porque es muy tango entonces ellos quieren que viste pero bueno nada igual que se yo la radio que más me lo pasa es la 2x4 así que a los tangueros no les gustó si no no lo pasaría tanto Mariana te hago una pregunta vos cantaste grupos vocales cantaste como solista hiciste programas de radio hiciste espectáculos hiciste una opereta criolla hiciste un montón de cosas ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho nunca en tu carrera artística y que decís una deuda pendiente algo que que no hiciste que te gustaría alguna vez incursionar hay algo que ya no hay nada pero no no creo que me llama la atención la cantidad de cosas diversas en las que fuiste buscando y en las que todas te desenvolviste igual de bien profesionalmente no yo siempre digo que soy una privilegiada porque he hecho montones de cosas he compartido bueno la gira que hice con los Huanca por Estados Unidos eran los Huanca el quinteto Astor Piazzolla y Edmundo Rimero con los guitarristas he hecho cada uno tocaba lo suyo pero éramos un grupo muy homogéneo yo he hecho todo lo que tuve ganas de hacer musicalmente lo hice y he compartido escenario con gente a la que siempre admiré cuando yo cuando fui a esa gira por los países socialistas cumplí 23 años ahí y Aram Kachaturian me invitó a su casa y sabés quién es vos sos músico un músico clásico bueno me invitó a su casa a comer y me me filmó una foto y Moiseyev que era el director del ballet folclórico ruso nos invitó a su coso para que los bailarines le enseñaran a sus bailarines el malambo que después él presentó el de cuchillos y de boleadoras en sus espectáculos esas cosas te van enriqueciendo el alma y el espíritu y decís para qué hacer más cosas es más la idea que tengo y no te enojes es hacer esos dos discos y no cantar más y retirarte activamente sí es la idea grabarlos presentarlos masticarlos cantarlos y después no cantar más estoy haciendo un programa de radio en la folclórica sí es los días martes ¿no? en realidad iba los días martes de 9 a 10 de 21 a 22 ahora con esto de la pandemia que no se puede ir y que la radio tiene pocos operadores hago un bloque de 40 minutos los jueves a la mañana en el programa de Luis Bremer que es lindo es un lindo bloque donde presento intérpretes nuevos que hay muchos y muy buenos en el interior de nuestro país acordate de este nombre Mary Murua Mary Murua cordobesa buscala en YouTube vamos a buscar vamos a buscar y hay una amiga tucumana mica flores también muy buena hay hay buenos que acá no los difunden pero son muy buenos ¿qué pensás de eso? tu generación fue la continuadora por ahí de grandes de grandes maestros como como Atahualpa como todos los los grandes que nombraste y por debajo vos ves una continuidad del folclore una búsqueda ¿te deja tranquila eso? me imagino que viste vos sos consciente se nota por todo lo que hiciste de la importancia de la transmisión oral del folclore y que depende de todos y todas que eso continúe porque no hay grandes medios de difusión no hay grandes espacios con lo cual la responsabilidad de que el folclore subsista depende un poco de todos si lo componemos y lo construimos todos y todas vos cuando ves por debajo digamos las generaciones futuras ¿te sentís tranquila con eso? con esa construcción? sí sí hay muy buenos intérpretes en el interior muy buenos compositores lo conocés a José Luis Aguirre es un pibe que compone como los dioses y son todos muy jóvenes los que yo te estoy nombrando Mery Murua debe tener 40 años para mí es re joven una persona esta chica Mica Flores creo que tiene 31 32 hay un dúo que ahora se cambiaron el nombre se llamaban Indios de Ahora que son de Rosario yo el día que los vi en Cosquín dije pero estos cantan rock por cómo aparecían y la banda que tenían no hicieron guitarra dímelo tú y casi me desmayo de la versión maravillosa a su estilo así como nosotros rompimos esquemas con los Huanca o con los arreglos míos y yo tocando los bombos ellos también que es lo que deben hacer porque no le podemos pedir a esos pibes que canten como los manceros santiagueños que son maravillosos porque los pibes estos viven otra historia viven nosotros vivimos a los Beatles que era un rock más suave más dulce ahora estos pibes cantan viven el rock más duro entonces el folclore o el tango de ellos está mezclado un poco con esa música como el nuestro estaba mezclado en aquella época con la vida que llevábamos en ese momento sería de hecho yo me acuerdo que tuve un músico que ahora vive en España hace mucho que me dijo no me van con los festivales porque todos vestidos de gaucho era muy jovencito tocaba la plaza a través todos vestidos de gaucho no hay gauchos en la Argentina y tenía razón tenía razón porque vos vas al campo y el tipo del campo anda como mucho como en bachas y alpargatas pero después tiene el celular anteojos Ray-Ban hay que adaptarse a la época en que uno vive totalmente pero si tengo fe te agradezco enormemente este encuentro ya se nos está por cortar del vivo de Instagram estoy la verdad muy agradecido de que hayas sido tan generosa de compartir con todos nosotros y nosotras esta charla sobre tu carrera sobre tus experiencias porque me parece que son muy necesarias para aquellos que por ahí no hemos tenido la posibilidad de conversar con vos en un café y enterarnos todas estas cosas de primera digamos realmente estoy muy agradecido que hayas querido participar y que hayas sido tan generosa no yo te agradezco a vos y te cuento que por ahí no lo sabés que acaba de salir hace dos meses tres un libro que se llama Farías Gómez La tribu que lo escribió Carlos Molinero después de un año y medio de charlas conmigo contando toda la historia de mi familia donde se encuentran se conocen más cosas todavía yo siempre digo no es la familia Ingers es una familia común y silvestre como la tuya y la de cualquier otro donde hay broncas donde hay resentimientos y todo está puesto en el libro porque creo que mi familia merece tener un libro para que las nuevas generaciones sepan desde dónde sale este amor por la música nuestra totalmente Marían te agradezco muchísimo un abrazo grande a las personas que nos estuvieron acompañando y a todos los que apoyan este ciclo que bueno se trata un poco sobre el folclore y la percusión ahí te dicen bueno muy necesaria sí vos creo que sos consciente de eso sos un poco el referente la referente como otros referentes más el norte de los músicos que venimos de la generación que venimos atrás a la cual lo observamos y de la cual aprendemos ojalá sigan aprendiendo como vos decís ojalá sigan que sigan Tucumán Tucumán en este momento es impresionante la cantidad de gente de chicos jóvenes que están haciendo muy buena música te lo dice una santiagueña dejando el resentimiento de lado pero de verdad a veces es una broma sabés porque la historia esto me lo contaba mi papá era por el básquet en Santiago y en Tucumán se jugaba mucho al básquet y entonces la rivalidad era entre Santiago y Tucumán con el básquet por eso pero la mayoría de las tucumanas están casadas con santiagueños o las santiagueñas con tucumán así que totalmente yo los quiero mucho mucho bueno Mariano te mando un abrazo grande muchísimas muchísimas gracias y algún día nos encontraremos y te mostraré los yates del bombo si querés ojalá te mando un beso grande gracias gracias a todos los que acompañaron un abrazo grande exacto gracias a todos un beso grande chau salió